Los 6 sueños que te podrían alertar sobre la infidelidad de tu pareja Para muchas personas los sueños tienen un significado oculto y muchas veces alertan sobre cambios drásticos en tu vida, en el tenor de la infidelidad. Según varios especialistas, son 6 tipos de sueños los que podrían hacerse presentes para revelarte que no todo está bien en tu relación. Antes de presentártelos, dejamos en claro que es mejor mantener la comunicación con tu pareja y ante cualquier duda, hablar. Soñar con serpientes Los sueños con serpientes quieren decir traición e infidelidad sin embargo, también observamos que a través de ellos podemos gestionar las emociones y tenemos la paciencia suficiente para hacer frente a los problemas que te acechan. Así que si has soñado con serpientes y estás preocupado a por una posible infidelidad lo que debes hacer es comunicar con claridad y darle a cada cosa que suceda la importancia que requiere. Aprovechemos las connotaciones positivas de este sueño, los sueños con monedas reflejan el desespero personal y los problemas familiares, de ahí a que sea uno de los sueños que revelan la infidelidad de un miembro de la pareja, por las inseguridades que se sienten o por haber tenido que hacer frente a una desavenencia familiar. Soñar con avispas volando Soñar con avispas volando la traición es el causante de esta interpretación. Si en alguna ocasión has soñado con avispas volando este sueño representa la libertad, así que si estás pensando en dejar a tu pareja hazlo antes de que os hagáis daño mutuamente. La infidelidad se ve reflejada en el sueño a través de una avispa volando que te persigue o por el contrario que tú sientes necesidad de dejar escapar. Valora todo lo que haya sucedido en el sueño y después reflexiona antes de tomar una decisión de la que luego puedas arrepentirte. Significado de los sueños comunes Infidelidad, foto, unsplash Los gatos negros en tus sueños son todo un presagio de mala suerte. En efecto, puede que tu pareja pueda haberte sido infiel. Pero ya sabemos que ante un posible desengaño lo mejor será que hables con tu pareja, si la relación en realidad está desestabilizada, puedes hacer caso a tu intuición. Pero no actúes por inercia porque sería contraproducente para ti. Recuerda que el amor propio es lo que debe prevalecer en todo momento. Soñar con arañas pequeñas Los sueños con arañas reflejan la infidelidad en la pareja porque significan problemas relacionados con el rencor. Así que si lo que sientes es envidia de otra persona cambia tu forma de pensar, igual no es lo que estás imaginando. En efecto, soñar con arañas pequeñas también nos habla de la incapacidad para enfrentarse a los problemas, y de este modo solo conseguirás perjudicarte a ti mismo, por lo que corres el riesgo de perder autoestima así que procura verlo como el progreso para tu relación y el sobreponerse a cada obstáculo. En este caso, el malestar está presente y puede haberse apoderado de ti. Si sueñas con piojos grandes y gordos el significado del sueño indica infidelidad o un riesgo de traición presente. Pero cuidado, también significa la prosperidad, significado de los sueños, sueños que revelan infidelidad infiel pareja soñar con serpiente soñar con monedas.